Antes de nada chicos y chicas, abajo en la descripción tenéis el sorteazo de este mes El juego que vosotros queráis, al precio que vosotros queráis A cualquier parte del mundo, Latam, Europa y Narnia, si queréis, ¿vale? Vais abajo al enlace, entráis, le pegáis ahí a Quiero Participar Elegís el juego que más rabia os dé Y con un poco de suerte, os lo ganáis ¿Qué más quieres, copón? ¿Qué más quieres? Méteme el disputo, Claymer, ahí, hombre Disputo, Claymer, eh Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Frendas y bienvenidos a un nuevo pedaño Y hoy volvemos a traer Sianite and Happiness Subtitulado only en este canal para vuestro disfrute Así que por favor, dejad un buen ligazo por ese esfuerzo extra Vamos a ver que nos depara el capítulo de hoy Intentro video Ah, you know you can just call me Ah, never mind So we're killing fish for fun No thanks Well, we don't have to kill them We'll just catch them and throw them back in Cool, so we're just poking holes in them for fun Okay, okay, forget the fishing Ah, hey, you know how to do this? Hup Hup Ostia Ok, no, skipping stones is dumb Ah, ah, ah You ever learn how to tie a knot? No Not that No Hermano Wood No I'm in trees I'm starting a fire No No Amo está campeón, por cierto No Esto es Happy Tree Friends, hermano ¿Qué pasa? Stop killing everything Te ha llamado papá Called me Dad El putísimo horror, hermano Ay, empezó genial Me encanta, me encanta Por favor, que sigas God's Gift El regalo del Diosito Uh, Jardín de LeB Hace 6.000 años Eso ya, según la Biblia, es totalmente no ¿Sabes? Demasiados años Hostia La costillita Adam Hey, God Where's my rib? I have removed your rib And turned it into a woman Damn I'm a, I'm a, what a woman Yes, yes Well, anyway I should be going Hey, God Yes, Adam Could I ask a favor? Of course Well Uh Uh Escúchame Hey, baby Oh You Get the fuck away from me Let's go ¿Estás fallado, mi niño? ¿Dónde está, mamá? Coño, estamos con las piedritas ahí, por favor, que esto no mata a nadie Toma Oh, Dad Yeah, kiddo Do you think mom is in heaven looking down on us? Well, no I think she's in the house making us dinner right now Unless What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? Hermano La piel de puta gallina Escúchame Que poco hace falta en verdad a veces pa-pa-pa-pa meter mal rollo en el cuerpo, eh Hostia Hostia Que bien hecho, es verdad, eh O sea, pa' que veas que esta gente puede hacer un poquito de todo si quiere, eh No, veas Bedtime Obrate a la camota All right, kiddo Bedtime But mom Can't I just stay up another hour? You're not staying up past your bedtime, mister Now off to bed Now Con la play 5 ahí a tope Uy, la becha ahí stupid Ha tenido el bitch ahí, vamos No Amor de madre La cosa es, como se está jugando con auriculares Como de altos tendría que tenerlos pa' que la madre lo haya escuchado desde el otro cuarto Coño Cosmic Crystal Warriors Sondra What? What? Hola, best timing ever I am the great wish dragon You have summoned me, Ginkgo By collecting all seven cosmic crystals What is your wish? I want Yes I want Oh boy I wonder what he's gonna wish for Yes, yes What do you want? I want you To lick my asshole He say he wants the dragon to lick his asshole That's right I want you to lick my asshole But, 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 but you could have anything in the universe Nah, man Lick it I could bring all of your dead friends back to life Your girlfriend is dead white over there Me encanta que esté en cuatro tercios Every day No way, man I want dragon tongue straight up my dirt pipe Shouldn't you use the wish to stop the planet from blowing up? No This is fucked This is fucked It's not gonna lick itself Yo, ahí abriéndolo Yo You're getting close Just start licking and I'll sing when Will Ginkgo get his asshole licked by the dragon? Fight out on the next action packed episode of Cosmic Crystal Warriors Ginkgo gets his asshole licked by the dragon Espectacular Espectacular El mejor posible totalmente tributo en el mejor timing Easy job in the world El trabajo más fácil y todo el mundo Hostia Creo que eso no es así, eh Hostia Uh oh Uh oh Chiquitito, poca cosa Doctor Shilly Uh oh Uh oh Whoa, whoa, whoa Hermano, esto de que hagan cositas de miedo Me parece espectacular, eh Creo que lo hacen muy de puta madre Wow Link's side quest La aventura de Lung La side quest Hostia, Lung Hostia 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 Me las ahora las side quest I need you to capture more butterflies from my butterfly collection Va a ser el malo distrayéndole de la misión principal Me encantan esas mierdas Los memes de El monstruo final, el evento final Yo terminando de hacerla Recolectando 100 flores Lo importante de las 6 quests es que luego te haces más fuerte Para llegar al monstruo final La lógica Espectacular Me ha encantado La verdad es que no falla nunca esta gente Y me encanta que de vez en cuando le metan ese toquecito Un poquito de miedete, la verdad Me parece que lo hacen muy de puta madre Chicos y chicas, Likas os ha encantado Por agradecer un poquito estos subtítulos Que siempre son un esfuerzo extra Recordad que abajo en la descripción tenéis un montonazo de cosas interesantes Y suscribiros al canal Para partiros el ojal Soy Terendash Y hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.